Hey, cerca de mi vida es un escándalo Ando drogado, sonámbulo Tú mueves el culo mientras yo muevo mis cálculos Abre las piernas, mami, la pongo en el ángulo Acá todas se pierden, nos dicen el triángulo Solo unas letras se rescatan, llevo comida a la mesa Mientras ella cuatro patas, todos quieren opinar Acá hablan hasta las matas, soy el gurú con mi primo, primo Ya es matas Yo no le pido ni al altísimo, pones tu fe En otro papi es caído bajísimo He estado en lugares, pupis, mi bolsillo sin un céntimo Preguntan por su rap, yo respondo, eso es pésimo A mí nadie me la dio El N saco dos temas y cree que sepa pío Que todos se hagan los bojos como que nadie lo vio Ellos me tiran en sus barras, pero yo estoy moda vio Yo sé que soy caos, ya sé Me medicó pa' dormir, ando todo volado Tal vez Me levante a escribir Yo sé que soy caos, yo sé Me medicó pa' dormir, ando todo volado Otra vez Y ya no puedo escribir Se que mi vida es un escándalo, vivo la music Solo cuando cierro los párpados veo las luces Soy cambiante como semáforos y hago mis cruces Entre las chingas y los pándalos parezco tu sí Yo siempre sigo el niño caos Soy un paisa remilgado Soy una trufa del diablo, soy un mundo complicado Estoy buscando anestesia, duermo automedicado Tengo un juicio de conciencia y he matado al abogado El que merca pica se ataje Se hacen fuertes y se matan Lo supe desde serenata que de esto viviría Doña Clarice y Marta Podrás vestir de polo, eso no da modales Yo soy tan colombiano como marcas locales Soy joven Ronaldinho, a mí todo me sale Y sin salir del cuarto hago viajes extrares No solo el pasado influye en el futuro Sino que el futuro también influye en el pasado Dicen que soy caos, ya sé Me medico pa' dormir ando todo volado Tal vez me levante a escribir Yo sé que soy caos, yo sé Me medico pa' dormir ando todo volado Otra vez y ya no puedo escribir Yo sé que soy caos, 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 yo sé que soy Sigan hablando esa mierda de mi Tengo un culo grande y una bolsa Y un video estoy quemando parrones Mientras me tiran canciones Sigan hablando esa mierda de mi Tengo un culo grande y una bolsa Y un video estoy quemando parrones Mientras me tiran canciones Mientras me tiran canciones